En el Gobierno Regional de Cusco encaminamos un proceso de gestión de desarrollo, con una adecuada, eficiente integración y articulación, socialmente atendida en ejes fundamentales como educación, salud, integración vial, saneamiento básico y brindar empleo a la población. Por todas estas consideraciones y en cumplimiento a las disposiciones otorgadas por el presidente del Gobierno Regional Cusco, funcionarios de la Gerencia de Infraestructura anunciaron la continuidad de proyectos como infraestructuras educativas, centros de salud, obras viales y saneamiento básico, comprendidas dentro del periodo presupuestal 2018. Según información del Gerente Regional de Infraestructura Ingeniero William Conchacari, son nueve obras en infraestructura educativa, cuatro en salud, tres en obras viales y uno en saneamiento básico, reiniciadas en un primer bloque, al tiempo de indicar que en los siguientes días se lanzará el segundo bloque de proyectos en los diferentes ejes de desarrollo, aclarando que se está cumpliendo con los trámites respectivos para la obtención del presupuesto judicial administrativo. Estas obras que hemos reiniciado son obras que ya tienen su presupuesto inicial de apertura, entonces estas obras ya tienen sus metas creadas. Ahora, el resto de obras que nosotros vamos a reiniciar es más o menos en las próximas semanas o días, diríamos así, que esto está en función a la apertura del PIN, diríamos así. Los proyectos especiales como el Plan Meris, Copesco, IMA y Direcciones Regionales también desarrollan las mismas acciones para reiniciar las obras y proyectos de desarrollo, ya que la entidad regional prioriza el aspecto social con la oportunidad de trabajo que se oferta en las obras, dando prioridad a los pobladores de las zonas adyacentes a los proyectos, así como las cuotas laborales determinadas de los obreros de construcción civil y los hermanos discapacitados, quienes tendrán la oportunidad de llevar un pan a la mesa de sus hogares. Dentro de la oferta que nosotros damos para tener la contratación de personal, ahí debemos indicar que los que tienen la prioridad, diríamos así, son los beneficiarios, las personas que están asentadas en las zonas adyacentes a las obras. Ahora, aparte de eso, también tenemos que velar por el cupo para los amigos de construcción civil, de artes decorativas, de los sindicatos, diríamos así. Y también se está previendo un porcentaje para las personas con discapacidad, tal como lo establece la normativa correspondiente. De otro lado, el titular de la región de Cusco, Ingeniero Edwin Licona Licona, junto a los gobernadores regionales de Apurímac y Puno, firmaron el acta de compromisos para encaminar el proyecto. Mejoramiento y rehabilitación vial de integración alto andino de las regiones Apurímac, Cusco y Puno. La actividad se desarrolló en el marco de la quinta reunión de la Mesa Técnica Vial de Integración Alto Andino, en la ciudad de Abancay. Como gobernadores regionales vamos a estar en el séptimo gore ejecutivo que se realiza en la ciudad de Lima el 26 y 27 de febrero. Aquí vamos a establecer esta agenda interregional para nosotros, que este proyecto ya sea un proyecto de inversión nacional, que tenga una meta fijada en la programación multianual de inversiones en el país y a la vez tenga ya un primer presupuesto para el avance de la parte técnica, lo que se llama el perfil, el expediente de este proyecto que creo va a ser el más importante entre nuestras tres regiones hermanas además, que debe dinamizar la economía como ya lo hace a través de la minería, los hidrocarburos. En la Mesa Técnica también participaron los congresistas de la República de las tres regiones, quienes se comprometieron a apoyar y vigilar para la promulgación de la ley que declara de interés nacional y de necesidad pública el mencionado proyecto.